Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego que se llama Sí, su señoría, Snowfall, si no estoy mal, es la continuación de otro videojuego que se llamaba igual Sí, su señoría, del año 2020. Obviamente este se va a lanzar ahorita en el 2024, aunque no existe una fecha exacta. Sus desarrolladores, si no estoy mal, de Reino Unido son Brave at Night y ¿de qué se trata? Sí, su señoría, Snowfall. Dice, aunque no llevas corona, tus deberes como rey continúan. En esta nueva realidad, en la que parece que los monstruos estén más cerca, los enemigos sean más poderosos y los peticionarios pasen más penurias que nunca, será tu responsabilidad sobrevivir al próximo invierno. Bueno, este videojuego tenemos el placer de traer esta demo gracias a la Ludo Narracón que se está celebrando del 9 al 13 de mayo y pues gracias a ellos tenemos esta demo para haberlo jugado y compartido con ustedes. Así que empecemos a jugar Sí, su señoría. Parece que no se puede jugar con control, no estoy seguro, pero... Ajá, parece que no se puede jugar con control. Bueno, recordemos que es un juego en desarrollo, así que efectivamente vamos a encontrarnos con algunos errores. Pero vamos a hacerle. ¿Qué? Atrás, continuar, no sé qué significaba eso, pero... Tranquilos. ¿Qué es la diferencia entre un hombre común y un rey? Ambos hacen errores, pero las decisiones de un rey afectan las vidas de los hombres. Una decisión en particular todavía pesa mucho en el corazón del rey de Davon. Creo que dice como que, ¿qué es lo que haces? Pero entonces un rey de no sé qué. Bestow the hand of his unborn daughter. Years passed, until one day the barbarians came, demanding what had been promised. To protect Lawsulia, Eric invited his wealthy neighbors to forge an alliance. Perhaps it was King Talos' desperate search for a book to cure his wife that enticed him to visit. A deal was struck that sealed the fate of Lawsulia, an army in exchange for a wedding to Talos' son. Amidst the splendor of the wedding, King Talos took a fatal sip from a tainted chalice. In the heat of the moment, King Eric was accused of murder. With the promised armies withdrawn, and Lawsulia whisked away to the far away capital of Atana. Eric found himself embroiled in a royal trial, and proved his innocence. With the forces of Atana ready to help, Eric marched his army to defeat the hordes of barbarians. The battle revealed Davin's true death. Prince Ivo of Atana, who ignored the signals that join the blockchain company. The battle revealed Davin's true death. Prince Ivo of Atana, who ignored the signal that join the blockchain of the blockchain. The murder of Eric's daughter marked the beginning of countless witch hunts. Ivo used her image as an excuse to cleanse the land of Davin by fire, as his armies descended upon Grevno Castle. The siege of Grevno lasted for weeks, and shook its walls to their core. But at last, Eric's wit, bravery, and enduring alliances brought the conflict to an end. Ivo was put to justice, and Davin enjoyed peace for the first time in months. The slow process of healing and rebuilding had begun. But in the archives of Grevno, a certain rare book still lies in wait. Let me fuel a new wave of deceit. Bueno, empecemos. Pero tan raro. El menú no salía en español, pero el juego está en inglés. Dice... Espero que esta... ¿Esta qué? Fuera... Fuera de tu gusto, su señoría. Yo aún tengo muchos detalles para anotar y empezar algo así. Me gustaría preguntarle algunas preguntas ahora. ¿Puede rellenar los espacios en blanco? Dice... Responder las preguntas puede... Eh... Ah, dice que tiene que poder trasladar como las preguntas que yo hice en el primer juego. El de si, su señoría, la primera parte. O... Vamos a decidir los espacios en blanco. Como dice eso, señoría. Un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Un... Gracias. Nuevos aliados en problemas. Tata, ta, 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 ta... Veamos. Así dice, missing translation O sea, de que no hay una traducción ahí Hace falta la traducción Ese soy yo, creo La cuna del bebé Su señoría, todos están impacientes Use A y D para caminar Presiona E para interactuar con tus ¿Qué? Como con las cosas que hay alrededor mío Algo así Ay, qué lástima que no puedo jugar con el control Bueno Interactuemos así con la A ver, ¿esto qué es? ¿Una piel? Ok, ¿con qué más debo interactuar? Por acá hay algo más ¿Qué es esto? A la corona, por supuesto No puedo salir Yo tengo mi propia familia Que cuidar algo así Jakub es un viejo amigo Sin embargo Ah, como que Quien me espera Quiere algo de mí Y yo tengo que preocuparme O sea, tomar decisiones por mi familia A ver Veamos Erick ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dicen ellos? Yo Yo no estaría viniendo aquí No tengo idea de Cómo he encontrado tu castillo Y no quiero no sé qué Y no quiero no sé qué tu familia Tú estás colocándonos en un no sé qué Aquí, Jakub Sin tu ayuda Yo estoy en guerra con Capca Y tú ¿Estás realmente no sé qué tomando esto? ¿Qué tal si eso fuera veneno? Claramente Él sabe Que yo estaba Viniendo aquí Él está siempre Dos pasos adelante No sé qué es lo que hice ahí Erick Un momento Ella le está pidiendo que hable con ella primero Pero voy a interactuar con las cosas que hay aquí alrededor ¿Es un oso durmiendo? ¿Es un oso de verdad? Wadjet El oso No sé qué Sí, es un oso durmiendo Yo pensé que estaba muerto A ver Y este chiquitín es el hijo del man El padre me dijo que tú tienes Tú tienes Leishis in Dabur Que no sé qué significa eso Bueno, vamos a hablar con nuestra esposa A ver qué es lo que nos dice Yo te dije Que esta no es solamente una visita amistosa Los viejos amigos no aparecen No sé qué Porque si algo así Tú no tienes por qué ayudarle Yo siento Que nosotros ya Debemos dejarlo Olvidarlo Algo así ¿Quién soy para No sé qué Algo así Como de echarlo? El príncipe y yo También necesitamos tu ayuda O sea, habla del bebé ¿No? Él no está No sé qué Claro Yo estoy preocupado Sobre nuestro hijo Jacob No Está Mal La próxima cosa que tú sabrás de caca Vendrá a nosotros Algo así Me estará quedando muy difícil Es un inglés De todas formas Un poquito más Más que otros juegos Lo que sí me gusta del juego Es que es Es pixelar Y todo el entorno al parecer está creado Tipo pixelar Bueno, creo que ese Todo No me entieras Creo que sí Todo es pixelar Pero está muy bien definido Muy bien detallado Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Como que ya va a hablar con él? ¿O no? ¿Está todo bien? Las cosas que nosotros hacemos por la familia, eh Yo no creo que actualmente No, actual y no es actualmente Yo no creo Que en este momento Cuente con algunos hombres Para ayudarte Entonces hay tres opciones Tú 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 Nosotros pelearemos En campo abierto No sé qué decirle Esto Nosotros pelearemos Ah, no Tú podrías Bite O sea, atraerlos hacia nosotros Podría ser una buena idea Tú podrías atraerlo Tú podrías Encontrar una forma de provocarlos Y Eh, traerlos a A Grepno Eh, tú, 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 tú Después De que Después de que él Este aquí Nosotros Lo emboscaremos Eh, no sé qué es lo que dice Detrás de los muros Algo así Pero el muro Dice ella La reina La reina Tiene un punto a favor Algo así Después de que tú Pelees con Atana Eh, no sé qué es lo que dice Algo así De que este se fuera Fuera del muro Algo así No te preocupes Por el momento Tú Tú, tú, tú El muro está arreglado Eh Yo espero contar contigo Una última vez Una última cosa, perdón Puedo dejar mi hijo contigo Él Estará seguro aquí Y En cambio Esto Dificulta Este Por O Y si por el contrario Este dificultará El viaje conmigo Algo así Eric Me está diciendo mi esposa Llegó alguien Gritando Ella está Ella viene Ella viene No ahora Sedani Ella viene Pero ¿Quién está viniendo? ¿Viene quién? ¿La mamá de él? Puede Podemos nosotros saber ¿Qué pasa ahora? El bebé empieza a llorar Lo siento Eric No entendí esa parte Semana 1 Grandes planes Su Señoría Grandes planes ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago? Lord Jacobs No estuvo visitándonos A nuestro favor Pero No sé qué es lo que dice ahí Bueno No te preocupes Yo estoy aquí para ayudarte Y o Su Señoría Por favor Ve al general En el Salón del consejo Yo creo que Él tiene alguna De información De posiblemente Posibles No sé qué Sitios de Pelea Sitios de No sé qué Misión actualizada Presiona QR Para seleccionar Un objeto Que tú quieras Con el que quieras Interactuar Con el Q O E Querido La decisión Ha sido tomada Nosotros trabajaremos Estaremos fuera Algo así No sé Déjalo Ah el vino Nosotros lo tomaremos Claro Yo lo quiero Podría realmente Capca Intentar Envenenarlo Bueno Bueno Listo Yo puedo Interactuar Con Ah ya Entendí Con cada una De las personas Los sirvientes Y todo Su Señoría Yo vengo Solicitando Algo de Ayuda Con el Frío Nosotros El clima Algo así Nuestras Fence Paws No sé qué Significa Cerdos Ovejas No se puede Encontrar Ninguno Ah como que Murieron por el frío Algo así Por favor Su señoría De no su mano Para no sé qué Para ayudar a las peticiones Llena la barra de satisfacción Al punto verde Ok Y cuál es el camino Puedo Dice Dar Ofrecer a Stand de 10 Combate Y mano de obra O alena 10 de clima De enfermedad O sea alguien Que ayude a curar O alguien Que ayude Como mano de obra Alguien que ayude a curar Podría ser Obtuve Ese nivel De satisfacción Y ahora Qué puedo hacer Confirmar Y ya ¿Qué? Pero es Pero es lo mismo Que ahorita el mamá Me pidió No estoy entendiendo ¿Qué hice? A ver Le doy a ella Y le doy confirmar Ah Puedo ofrecer varias Ya está ahí Y ya ¿Y cómo lleno eso? ¿Cómo le doy confirmar? ¿Es con el mouse? No No creo A ver E R N N ¿Para qué sirve N? Para confirmar Esto suena Urgente Espero que Esto pueda ser de ayuda En tiempo De momentos No sé qué Yo creo que cometí Un gran error Como que A este man Le di todos los ayudantes Y toda la gente Que cura O sea A los siguientes No sé cómo voy a ayudarlos Ayudar con tus Bueno Ayudar a tus aldeanos Por decirlo Puede incrementar El nivel de prosperidad De tu gente Declinar peticiones Puede reducir La felicidad De tu Sí De tu gente Algunas peticiones Pueden no ser Interamente genuinas Lo que puede Hacer que Tomen las decisiones Algo así Mantense para Ver la felicidad Y prosperidad A ver si Felicidad 100 Influencia 40 Prosperidad 15 Poquita todavía Suministros 10 Oro 12 ¿Amenaza? ¿Amenaza de qué? ¿What the fuck? Este desastre Su señoría Los pequeños Los niños En nuestra villa Están muriendo Enfermos Su señoría Bueno ¿Qué es lo que dice? Su señoría Esta es una Tarea perfecta Para nuestra bruja Ella tiene Ella es muy hábil Con este tipo Como de Trucos Algo así Pero venga Y puedo donar Estos manes ¿Cómo lo puedo Hacer si no Tengo dinero? ¿O de dónde Se sacan Los recursos? Con él Es que Confirmo Nuestra Yo no sé Qué Bruja Es Conocedora O Espectra En enfermedades Y medicinas Ella Puede estar Segura De ayudarles Al dolor Algo así Su señoría Es un No sé qué Bueno Ahí le está Como agradeciendo Listo El que sigue Ayudar a los Aldeanos Y completar Sus Misiones Pueden Incrementar Su influencia Una Barra de influencia Alta Puede incrementar Tu nivel De reino A ver Por favor Escúcheme Su señoría Una Tormenta No sé Qué es lo que Dice ahí Ahora Caen los Árboles Yo no sé Qué Y qué Se está Ah Como de Que hubo Un incendio Nosotros Tenemos muy Pocas herramientas Pero algo De comida Que podría Ayudar Por favor No sé Qué Ayúdenos Ayúdenos Entonces Puedo enviar Mano de obra O puedo enviar Raciones Una ración Mano de obra Y ya Esto es lo único Que puedo dar Aquí Espero que esto Pueda ser Como de ayuda Gracias a los dioses Y gracias a su Excelencia Nuestras Eh Como se dice Prayers Son nuestras Eh Peticiones Por decirlo así Han sido Escuchadas Han sido Respondidas Volveremos Eh A ser fuertes En honor A nuestro Rey Listo Tú puedes Saltar No sé Qué Saliendo Del Trono Pero quiero Hablar con Este Monjecito Ok Ok Ya Ay Tengo que Primero seleccionar Al rey Listo Nos levantamos De ahí Qué Qué podemos Hacer Ahora Hacia allá No hay nada Y hacia acá Tampoco Hacia dónde Puedo ir Hacia allá Hacia allá Si puedo ir Veamos Qué más Puede hacer Nuestro Rey Este Quién es Cuál es tu plan Para ayudar A Lord Jacob Su señoría Es Nuestro plan Para ayudar Estoy actualizando Quiero escuchar Los detalles Nosotros necesitamos Estar seguros De que Capcap Sabe Lo que No sé qué Que está llevando Una trampa Algo así Bueno No sé Salió como un Nombre ahí Pero Hay todavía Errores De la demo Que lo que Necesitamos Le está diciendo Dice Mapa Desbloqueado O sea Ahora con el mapa Que puedo hacer Misión actualizada No sé qué misión Será ¿Por qué no? Desconozco Lo que puedo hacer Ahora Wow Como tú Bloqueaste Puntos de interés Ellos pueden ser Vistos en el mapa Los primeros árboles visibles No Los primer árbol visible De puntos de interés Indica Los tres sitios De Opos Opos Que es Como De salida Dice que selecciona uno Para explorarlo Vamos a explorar este Recompensas Todavía esto tiene una traducción Muy Muy mala En español Dice recompensas Art Culo Debe ser artículo Disminuir la amenaza Y oro Vamos allá ¿No? Esto es como el mensaje De haber decidido Ir a esa zona ¿Cierto? Bueno Dice que encontremos Eso Si se puede encontrar Ah Si O sea Yo solo gestiono Y ya No es como de que vaya Directamente allá Armado con Recursos correctos Nuestros hombres Colocan un Un Campamento Esperándole Emboscar a los hombres De Capcas Ok Si Obtuve El Artículo ¿Qué voy a hacer ahora? Ya Esto ya Está explorado Esto ya ¿Esto para qué es? Esto parece para guardar Esto es para guardar Partidas Y ven que hay un disquet Pero Es como Existoso ¿No? Porque habla Como de un juego De De Reinos Por decirlo así Pero hay un disquet Allá Ah Y aquí están El oso Y acá Están los niños A ver Tú tienes un bello castillo Que dice la niña Hola mi Cómo le digo Cabeza de patata O sea Cabeza de papa Mi picol Silly O mi ¿Cómo se dice? Pumping Mi calabaza Según el apoque Le diga la niña Afectar en algo Mi calabacita A ver Padre ¿Tú ¿Te atreves A A A Avergonzarme Enfrente de nuestros invitados? ¿Estás preparada Para la llegada De Asalias? Que debe ser la niña La que ya gritaba Ya viene Ya viene Ah la hermana Sí Espera ¿Tú sabías? Asalia está visitándonos En ocho semanas Podría Traer una mascota Yo no sé qué O una espada Algo así Asalia está hablando Con Dice que tiene mucha presión Tú Ah Que Que prepararía ella Para la visita de Asalia Puedes preparar una canción Hacer un Como Algo Cosido En punto de cruz O Retarla A un duelo No Pues Una canción Me parece mejor Tú Tienes Una linda voz ¿Tu hermana Podría Agradarle Algo así? Sí Que algo Que la haga Gritar Tal vez Timo Podría ayudarme Nosotros Podríamos Leerle A ella Un libro Timo Esto es serio Ella No puede ser Impresionada Tan fácil Algo así Sea amable Con tu invitado Dice que Perdón Es que está Muy estresada Dice que Es que Que tal si yo te digo Un poco sobre Asalia Es aventurera Cabalga Bisontes Pelea con Espadas Ella Ama Hacer Varias Bromas También Ok Que tengo Que hacer Decile A ella Como que Que broma Hacerle A El niño Bueno Voy a mi cuarto No Veo que Entonces Vamos a mirar A ver Cómo le podemos Hacer Una broma A la A la chica No tengo Todavía Cómo Poder Hacerla Sigamos Para el otro Lado Hablemos Con nuestro Como Nuestro Consejero Con este Tontín Ah mira La Localización Está Preparada Listo Yo enviaré Para Por Yarkov Inmediatamente El muro Está en Progreso Pero No sé Qué Y ya Se largó Me dejó Aquí El desgraciado Y ahora Podría ir Hacia allá Ahora sí Podría ir Hacia allá Qué bien Guau Puede salir Del castillo ¿Quién es? Ah Los que están Haciendo el muro Su señoría Mantente Como que Le digo Que se mantenga Trabajando No Espere Le preguntamos Lo primero Ok Ok Claro Es que Hacer un muro Pues no es cualquier cosa La luna dorada La luna dorada Es una indicación De que Todo requiere De que se requieren Tareas para ser Completados Presiona N Para progresar La siguiente semana El nivel de prosperidad Puede ser usado Puede ser usado Recoger Impuestos Una alta prosperidad Puede hacer que la gente Apoye más a su rey Tú puedes Por supuesto Solicitar más De ellos Al costo de reducir Su felicidad Una prosperidad No sé Como baja Puede afectar tu influencia Así que No sé Que estés seguro De que Se distribuya Adecuadamente Algo así Bueno Recojamos pagos A ver ¿Cuánto dio la gente? Ah Pero La idea es recoger Uno solo Si no afecta a mí Claro Cada vez que lo hago Va a bajar mi Y dice presión Y mantenga ¿Para qué? Ay Ah Para que mi popularidad Tampoco sea tan alta Interesante Todo eso ¿No? R Leyes de Deiver Aquí está Tus Varias Leyes de Deiver Tu Nivel de reino Puede terminar Cuántas leyes Tú puedes tener Activas Ah Interesante Yo puedo elegir Cuántas Pero no El sistema No me deja ver De qué se trata Por ejemplo Iniciamos esta Y elegimos esta Ah No sé No sé si las elegí No No creo No Esperen Que es que no me deja A ver T Ah T es para Devolver Todo Es que no me dejan Poder saltar Entre una Y otra Bueno Démosle N Porque no sé Qué Ah Ok Así es como Yo contrato Gente Ok En esta Pestaña Tú puedes ver Tus agentes Reales O tu gente Real No sé Como tus Fuerzas Leales Puedo pagarles Puedo sanar Eliminar De la lista Pagar Y sanar Listo Ya A ellos También pagar Hoy Quiero con menos Uy Joder Madre Quiero con menos Dinero En el marketplace Tú puedes Comprar Ítens Que pueden Ayudarte A hacer Que tus Peticionarios Estén felices Pero no Tengo dinero Antes me lo Gasté Como que Todo En el panel De tratación Puedes ver Como las Transacciones Que se hicieron Ya A la semana Ok Me dice Que no puedo Porque estoy Gastando más Oro Del que Tengo La única Sería Recoger Más dinero Para poder Suplir Eso Ahora Si Que Tampoco Ah ya Ya Ahora si Perdón Si 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 Buenas Semana Dos Su Señoría Preparé Para No sé Qué Una emboscada Ya Su Señoría Siempre Nosotros Siempre Bienvenidos A nuestros Invitados Listo Empecemos Con Nuestra Esposa Estoy Maravillada Si No sé Qué Bueno Es una Petición Respecto A la Hija De Ella Yo Vengo Por Un Asunto Serio Su Señoría Mi Nombre Es Yanka Yo Manejo No sé Qué Tipos De Yo No sé Qué Y Artefactos Raras Criaturas Goblins Grifos Yo No sé Quién Robó Si Stolen Robó Mis Leones Tú Tienes Mi Atención Eso Suena Como Algo Bueno No sé Qué Los Leones Pueden Volar No No Ellos Son Reales Su Señoría Tú Sabes Tú Conoces Los Cisnes Correcto El Famoso La Famosa Banda De Ladrones Dice Que Ellos Fueron Transportados A Yo No sé Qué Ahora Mis Leones Están Lejos Algo Así O Se Han Ido Qué Preguntamos Y Dónde Yo Puedo Ir Algo Así Bueno No sé Qué Lo Otro Que Dice Ahí Pero Bueno Ahí Como Que Me Comprometí Algo Su Señoría Mi Esposa Está Perdida Desaparecida Por Favor Ayúdeme Qué Ocurre Dónde La Viste Por Última Vez En Casa Está Hablando De No sé Qué Para Mí Que No sé No sé Dice 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 Que le Envíe Un Hombre Musculoso Para Ella Para Para mí Que Ya Mató El Esposo No Digo Yo Espero Que Esto Ayude Yo esperaba Algo más Algo así Como De Como Que Para Mí Que Esa Señora Nos Estafó Como Que En Verdad Lo Que Ya Necesitaba Era Muy Absurdo Ok Dice Que El Invierno No sé Qué Ok A Ver Ahí Le Colocamos Porque Sale Amarillo Tal Tal Vez Mi Suerte Puede Estar Mal Bueno Y Su Gracia Puedo Yo Hablar Yo Soy Un Barbero Que Viaja Y No sé Qué Hace Pociones Algo Así Dice Que Necesita Reparar Su Viejo Algo Ah Ya No Tengo Más Ayuda Para El No Tengo Más Ayuda Para El Me Toca Así No Creo Que Se Le De Mucha Felicidad Y Ahora Ah Bueno En el Mapa Primero Miremos El Mapa Aquí Es Donde Hay Que Hacer Una De Las Misiones Creo Felicidad Explorar Que Los Agentes Pregunten Por Los Monstruos Cierto Para Ver Si Están Los Tales Leones Que La Cosa Que Son Los Perdidos A Ver Qué Pasó Que Los Agentes Se Vayan Ya Ha Encontrado En Otra Zona A Ver Artículo Y Felicidad Vamos A Ver Mi Esposo Está Perdido Ah Este Es De La Señera Del Esposo Perdido Ok Ya Y Esto No Puedo Ir Hasta Allá O Si No No Puedo Ir Porque No Conozco La Zona Que Debería Estar Conectada Aquí Y Este Ah Es Que Según Los Recursos Yo Puedo Explorar Pero Tengo Muy Pocos Tengo Las Misiones Aquí Es Donde Puedo Ver Las Misiones Hechas El Castillo A ver Misiones 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 Raras Para Hacer Uy Está Todo Lleno Hacer Si Padre Tu Madre Loisa Que Quiere Ver Como Estás Algo Así Voy Para Allá Estima Que A ver Vamos a Donde Más Debemos Ir Afuera Para Ver Como Va El Muro Ok Señoría Mantente Trabajando Juicioso Me faltan Cosas Por Hacer Porque El Mapa Mimo Me Dice Como De Que Ah Pero Esperen Esto Es Nuevo Esto Es Nuevo Ah Es Para Comprar Es Un Lugar Para Comprar Cosas Uh Pero No Tengo Nada Hablaremos Más Tarde Dice A ver Veamos Que Lugares Más Hacen Falta El El Dormitorio Allá A ver Si Pronto Allá Si Encontramos Algo Ay Si Pudimos Volver Al Dormitorio A ver Que Más Hay Por Acá Que Puedo Interactuar La Pintura No Dejar Mi Esposa Amor ¿Está Enojada O Qué Estaba Dormida Bien Leye Un libro No Entendí Bueno Bueno ¿Dónde Tendré Que Ir Ah No Ya Me Salió La Luna Ya Me Salió La Luna Que Ya Hice Todas Las Misiones Listo N ¿Recojo Pagos? Claro Que Si Pero También Voy A Recoger Suministros Porque Me Dí Cuenta Que Los Suministros Son Interesantes Para Explorar Listo Listo Madre Y Necesito Más Dinero Ya Ah Bueno Y Tengo Un pan Excelente Ya Semana Tres Bueno Bien Hecho Por Completar No Sé Qué Su Señor A Ver Su Señor Ya Yo No Sé Qué De La Villa Primero Una Terrible Yo No Sé Qué Todos Tienen Hambre Y Están Enfermos Ellos Dicen Que La Bestia Demoníaca Los Hace No Sé Qué Por Su Señoría Solo Deje Déjenos Este Lugar Si Tú Insistes En Investigarla Yo No Sé Qué Bien Algo De Medicina Dice Ella Doy Pan No Parece Que No Sirve Mucho Eso Sería Lo Más Adelante Lo Más Adecuado Gracias Señoría Esto Es Yo No Sé Qué Para Nosotros Dime 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 Tus Hombres Para Escuchar No Sé Qué Al Norte De La Villa Escandaloso En Bestias Están Cazando Por Nuestras Tierras Y Por Qué Sus Yo No Sé Qué Bueno En Este Caso Creerle O No Creerle A Ver Bueno No No Se No Se Dice Que Algo Que Hemos Generado Como Descontento En La Población No Estoy Seguro Pero Bueno Miremos Este Man Que Nehita Algo De Los Radovianos Dice Que Se Acerca El Frío Entonces Que Ellos Necesitan Ayuda Vamos A Ver Ok Su Señoría Gracias 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 Este Viejito Dice Que Le Ayude No No Entiendo Que Es Lo Que Esté Haciendo Algo Del Cielo Una Gran Una Cuando Una Gran Nube De Humo No Se Que Rompió Su Que Algunas De Mis Vacas No Se Que Ayúdeme Necesita Limpiar El Lugar Pero Solo Tengo Solo Le Puedo Ofrecer Un Este Men Y Ya No Tengo Más No Sé Viejito Como Que Voy A Dejarlo Así Ayudarle Una Roca De Los Cielos Suena Fuera De Mi Control Sorry Un Meteorito Cayó Eres Un Rey Loco Algo Así Y Perdi Harta Felicidad No Puedo Ayudarle Tampoco Mucho A Esta Señora Bueno Pero Por Lo Men No Estime Quién Es Este Este Trae Una Bolsa Espérese Venga Para Acá Hable Con Este Men Porque Ah No Es Que Es Alguien Que Está Esperando Que Yo Lo Atienda Así Así Me 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 Un Obsequio Su Señoría Ay Dios Mío Me va a matar Ah no Es la cabeza De alguien Uy pensé Que me iba a matar Esto es un regalo La cabeza Una cabeza En mi suelo Es Es uno Es uno Es uno De los De los Gansos De los Sí De los Gansos De los Ladrones Tus Métodos Son Extremos Pero Efectivos Ok Bueno Y que Puedo Que Pelea El Que Sea El Que Arregle Las Cosas Mucho Mejor Dice Uy pero estoy perdiendo Mucha felicidad De mis Aldeanos Vamos a Hablar Con nuestra Hija Con nuestra Esposa Lo de Siempre Lo Rutinario A ver Veamos Que han Hecho Este Man Se Mantiene Haciendo Buen Trabajo Vamos Vamos A guardar La Partida No Hablar Con El No A guardar La Partida Hay Algo Más Aquí Esta Botellita Que Nos Sigo Sin Entender Para Qué Es La Botella De vino Que Está Envenenada No 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 Irme Allá Entonces Veamos El mapa Veamos Hacia Donde Más Podemos Ir No Hacia Ningún Lugar Pero Según Esto Hay Misiones Para Hacer Y Lugares Del Ah Mire El Muro Vamos A ir Al Muro Que Es Donde Hay Que Hacer Alguna Misión A Investigar Cómo Están Las Cosas En El Muro Vamos A ver Su Señoría Mantente Haciendo Un Buen Trabajo Bueno No Veo Realmente Yo No veo Nada Nuevo Pero Este Señor Que El Vendedor Eso Es Lo Nuevo De Acá El Vendedor Veamos A ver Qué Tiene A ver Qué Tiene Alguna Noticia Nueva Sobre Los Leones Su Señoría Tus Leones Causaron Varios Problemas Le voy a decir Imaginé Que Un Gran Gato Me Causara Una Tormenta Algo Así Los Los Que Los Aldeanos Locales Se Han Alzado En Armas Ellos Piensan Que La Bestia No Sé Qué Solo Sabemos Que Los Leones Eran De Este Tonto Le voy a Preguntar Qué Hay De Qué Para Comprar Hierbas Patatas Nada Vamos A ver En el Mapa Donde Hay Misiones Todavía Siguen Estando Allá Arriba A ver Ahora Sí Un Nuevo Lugar Ahí Es Donde Debemos Completar La Misión Dice Que Una Caverna Que Yo No Sé Qué La Bestia Morió En El Ah Ya Lo Logramos Encontrar Que Ah Pero Necesito Recursos Recordemos Que Los Recursos Son Precisamente Para Eso Para Otra vez Aquí En el Muro Para Que Para Contarle Herman Ah Sí Para Contarle Mis agentes Encontrar Uno de Tus Leones Ok El León Ha Muerto Muerto Claro Lo Mataron Pendejo Ok Obtuve Una Pintura De Alguno De Estos Tontos Yo Tengo Tengo Que Ir Allá Tengo Que Ir A Lazar El Consejo A Ver Qué Es Lo Que Encuentro Allá Extraño Seani Normalmente Está Aquí Donde Ella Se Habrá Ido Hijo Madre No Me Diga Qué La Esposa Se Fue Dormitorio Vamos Al Dormitorio A Ver Qué Paso Con Ella Ahí Está La Niña Qué Pasa Niña Cuénteme Si Padre Aquí Estás Aquí Dónde Está Mamá Madre Preguntó Nos Preguntó Dónde Habemos Visto Los Bebés Yo Piso Que Ya Se Fue A Tomar Un Baño Algo Así Ella Estrictamente Ella Es Estricta No Tocar No Hacer Sonidos Solo Ver Al Bebé Dormir No Tocar Al Hijo El Cuidado Del Bebé Se Le Pidió Que Cuidara El Niño Yo Tengo Nuevas Noticias Para Ti Timo Tu Padre Volverá Pronto Nosotros Ya Enviamos Por Él Algo Así Como Entiendo Gracias Si Lo Hace Feliz Si Dice Que Está Feliz Que Está La Mamá Me Pidió Que Observara Al Príncipe Mientras Ella Toma Un Baño Mamá Se Puso Rojo Ah Porque Le Dijo Mamá Pues A la A quien No Es La Mamá A la Reina Está Haciendo Un Buen Trabajo Ok Y Donde Estará Ella Tomando Un Baño Ay Jue Puerca Que Pasó Niños Quédense Aquí Su Señoría El Muro ¿Qué Pasó Con El Muro Andá Ay Dios Mío ¿Qué Pasó ¿Qué Pasó Aquí Dice Magia Magia Una Mala Un Mal Hechizo Por Cierto Guardia Limpien Estas Rocas Busquen El No Se Qué Ayúdenme A Yo No Se Qué Ocurrió Aquí Lord Jacob Está En Camino Debemos Tener Las Defensas Listas Ah Claro Verdad Que esa Era la Idea Necesito Un Reporte Completo De Bueno De Sí De Lo Que Pasó Daño Equipo Dañado De Personas Muertas Ay Se Desmayó El Rey Ayúden Al Rey ¿Qué? No Me Puedo Levantar No Sé Qué Es Que Dice Ahí Porque Todo Dice Missing 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 Translation Recoger Pagos Recoger Hartos Pagos Porque Necesito Comprar Varias Cosas Suministros También Tengo Tengo Un Punto Disponible Para Mejorar Algunas Estas Cosas Que No Sé Cuál Es Pero Ahí La Mejoré Ahora Vamos A Apagar Esto Hay Puedo Puedo Comprar Estos Uy Pero Son 22 Uy Pero Me Conviene Me Va Tocar Es Como No 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 Tengo Suficiente Dinero Allá Allá Ya Lo Hice Creo Que Ya Lo Hice Listo Vamos A La Semana 4 Ah Pero Así Si Compré Los Manes Aquí Está Mi Reporte Del Colapso Del Muro Su Señoría Bueno No Sé Que Lo Que Necesita Dos Soldados Han Muertos Yo No Sé Que El Jefe Yo No Sé Qué El Constructor El Maestro De Construcción Ha Muerto Y Quién Va Como Supervisor La Construcción Ahora No No Lo Sé Señoría Bueno Dicen Que Hay Alguien Que Puedes Hacer Eso Que Se Pueda Encargar De Eso Esa Nuestra Nuestra Que Nuestra Reina Dice Que El ¿Qué Podemos Hacer Reina No Sé Pero Ya No Me Va A pedir Nada No Creo El Príncipe Está Bien Actualmente Está Listo Esta Señora Que Me Está Pidiendo Dinero Pájaros Algo De Pájaros Tengo Una Granja De Pollos Dice Yo Quiero Jugar Un Juego Dos ¿Qué? ¿Carreras De Pollos? No Mija Yo No Le voy A dar Para Carreras De Pollos Aunque Dice Que Su Hijo Tiene Neumonía Ah No Murió ¿Qué le Podemos Dar Esto El Único Que Le Puedo Ofrecer A ver Este Man ¿Qué? ¿Un Carnaval ¿De qué? ¿De Cabras? ¿Un Carnaval De Cabras? Pues Hagámosle Un Carnaval De Cabras Bueno Esta Señora Hice Algo De Subilla Y Que Yo No Sé Qué Esto Es Lo Mejor Que Se Le Puede Hacer A Ella ¿Y Ahora ¿Dónde Tendré Que Ir Con Este Señor ¿Qué? Bueno Está Haciendo Todo Bueno Listo A ver Veamos Qué Más Puedo Yo Por Acá Visitar Con Mis Exploraciones Yo No Sé Qué De Oro No 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 enviamos Nada ¿Cómo Salgo De Ahí No Vimos Nada Más Viene En Este Esta Así Mira Listo Ahora Vamos Al Castillo En El Muro Debemos Ir Al Muro A ver Qué Paso Con El Muro Bueno Venga A ver A quién Contratamos Para que Trabaje Dice Que Si No Construto Si El Modo Construto El No Maestro Construtor Dice Que Le Puedo Hacer Unas Preguntas Si Esto Puede Ser Totalmente Reparado Total Bueno 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 Tres Semanas Hijo De Tres Semanas Para Arreglar Eso Bastante Ahí está Quién Es Ah El Señor Que Vendía O La Señora Que Vendía Listo Sigamos Mirando Donde Hay Más Cosas Para Hacer Uy Por Acá Hay Hartas Misiones Para Hacer Es Bastante Narrativo El Juego O sea Todo Es De Decisiones Muchas Decisiones Uy Que Bien Subió Bastante Mi Ah Ya No Tengo Más Para Para Explorar ¿Cuánto Requiere Esto Cinco Y Este Cuatro Pero no Tengo Ahorita Vamos al Dormitorio Que Todo Este Bien Allá Está La Reina Habló Del Muro Ahí Está Hablando Le Está Preguntando Sobre El Bebé Cómo Está El Bebé El Futuro Rey Será Alto Dice ¿Qué Fue Eso Ay El Niño Estaba Detrás Del Espejo ¿Qué Estaba Haciendo ¿Por qué Está pidiendo Disculpas ¿Qué Va a Hacer 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 What Está Diciendo Vamos A lanzar El Consejo Sabiendo Como Explicaciones Tú Te ocultaste Trata El Espejo Y Cuando La Persona No Sé Qué Qué Lo está Sin Problemas Bueno Que le Digo Que no Están Problemas Pero Pero Pues No Las Bromas No Son Una Buena Idea Ok Listo Yo entiendo Padre Si Su Señoría Bueno Listo Qué Más Sala El Salón Del Trono Que hay En el Salón Del Trono Tengo que hablar Con este Con el Padresini Con este Man Con el Sacerdote ¿Con quién Debo hablar ¿Con quién debo hablar? Decía que Salón del Trono Mostraba como De que yo tuviera Que hablar con Alguien más Aquí Con esto Con el Pajarito En la Carta De Jacob Dice que Las próximas Cuatro Semanas Se verán Y que No Sabe Si En ese Tiempo Van a Arreglar El Muro Dice Si el Tread ¿Qué es El Tread Crece Al Máximo El Juego Podrá El Juego Terminará No Entendí Bueno Yo creo Que voy a Dejar Hasta Aquí Amigos Porque No Se La Dime Hasta Donde Nos Llevará Pero Pues Esto Muchas Gracias Por Haberme Acompañado No Olviden Dale Like Comentar Suscribirse El Juego Está Interesante Lamentablemente La Dime Tiene Bastantes Bugs Que Dificultan Algunas Cositas Pero Realmente El Juego Es De Ese Tipo De Juegos Que Me Gusta A Mí Como De Tomar Muchas Decisiones De Conocer Su Historia De Saber Que Algo Que Yo hice No Era Bueno O Que Va Afectar A Futuro La Historia Me Gusta Mucho Por Eso Así Que Bueno Hoy Lo Probamos Espero Les haya Gustado Espero estén Más Pendientes Para Agregarlo A Su Lista De Deseos Y Esperar De Pronto Una Demo Un Poquito Más Actualizada Muchas Gracias Amigos Nos Vemos En La Próxima Bye Bye Chau